Muy buenas a todos chavales, aquí SpineFury comentando, como ya sabéis estamos ETA5 online y vengo a traeros nuevas noticias confirmadas ahora si por Rockstar y bueno, vengo a traeros unas noticias buenas y otras malas, ¿vale? Lo primero que quiero informaros es de que Rockstar en su página oficial de Twitter y en su página oficial de Rockstar nos ha confirmado de que ETA5 para PC se retrasa en 2015, ¿vale? Se va a retrasar por unos meses, ya sabéis que iba, supuestamente, iban a traerlo para Enero pero la primera fecha que nos confirma de lanzamiento sería para el día 24 de marzo del 2015, ¿vale? Esa es la primera mala noticia, pero os voy a traer otras buenas noticias, ¿vale? Vamos a ver, de mientras os voy a poner unas imágenes en las que se están filtrando originales que Rockstar ha filtrado sus imágenes de PC en las que podemos decir mucho de lo que va a hacer en PC La calidad muy buena, ¿vale? Como estáis viendo en las imágenes, os voy a decir que como nos acercamos a 2015 nos gustaría compartir las primeras pantallas, que serían las primeras imágenes y especificaciones del sistema de Grandes Auto V para PC así como una nueva fecha de lanzamiento que sería el 24 de marzo del 2015 Piden disculpas por el ligero cambio de fecha, que no es un ligero cambio porque la verdad que nos lo anunciaron hace tiempo pero si nos han cambiado la fecha, piden disculpas pero el juego requiere de unas semanas extras de prueba y pulir para que sea tan bueno como tiene que ser, ¿vale? Mover una fecha de lanzamiento no es una decisión buena que tomaron pero a la ligera, pero es lo mejor que pueden hacer porque para sacar un buen juego, ellos lo que opinan como los atracos a banco que deben de sacarlo bien, ¿vale? y que gracias a todos por la comprensión que estáis teniendo de la espera es decir, que prefieren tenerlo dos meses más tarde pero que salga bien el juego porque si lo sacan antes para hacerlo peor prefieren sacarlo un poquito más tarde y que sean un buen juego en PC ¿Por qué? Porque al parecer nos van a meter unos gráficos muy muy buenos, ¿vale? os sigo leyendo el comunicado oficial y es que GTA V Online para PC apoyará hasta 30 jugadores se lanzará junto a GTA V para PC e incluirá GTA V Online Atracos es decir es decir, chavales azaltos en línea para consola que serían azaltos online para consola lanzarán en la próxima semana antes del lanzamiento de PC vamos a tener Atracos a banco antes de que se saque antes del 24 de marzo que es cuando van a tener para PC ¿Vale? Entonces no preocuparos porque antes del 24 de marzo del 2015 vamos a tener Atracos a banco en las consolas como Playstation 4 Playstation 3 Xbox One y Xbox 360 Entonces ¿Que se retrasa GTA V para PC? No importa pero vamos a tener los Atracos a banco en las siguientes plataformas que serían Sony y Microsoft ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo que significa? Cuando hagamos un clic en cada nueva pantalla para verla en alta resolución 4K que sería la resolución que va a poder tener también hombre si tu monitor tiene 4K pues vas a poder tener GTA V en PC en 4K y seguimos leyendo para conocer las especificaciones del sistema oficial del juego e información adicional ¿Vale? GTA V para PC en lo santo y en el condado de Blaine tiene unos niveles de detalle y funciona a 1080p y 60 fraps por segundo con hasta 4K de resolución ya sabéis que 4K es casi el doble de resolución y la verdad que va a tener una imagen como estáis viendo en las pantallas las imágenes que os estoy poniendo brutalmente se van a ver muy muy bien ¿Vale? y con soporte para hasta configuración de monitores triples ya sabéis que los monitores triples son estas pantallas que se ponen 3 monitores y podréis jugar en un monitor triple yo la verdad que nunca he jugado me gustaría jugar en un monitor triple y mucho más GTA V la verdad tengo 3 monitores pero uno es para jugar a la consola otro es con el ordenador que renderizo y otro es con el ordenador que busco la información hago la miniatura comento grabo el audio y todo ¿Vale? entonces no puedo hacerlo la verdad que me gustaría tener 3 monitores para jugarlo pero bueno aquí como estáis viendo GTA V para PC también incluye el nuevo editor de Rockstar que da a los jugadores un conjunto completo de herramientas de edición para crear y publicar clips de vuestras partidas directas tanto a Social Club como a YouTube así que ya sabéis nos van a dar un editor de Rockstar que podremos subir los clips que juguemos en PC y lo podremos tener en YouTube ¿Vale? por ejemplo tú tienes un canal que estás jugando en PC y podrás tener un editor para poder editar tus partidas y poder subirla a YouTube y a Social Club ¿Vale? según lo que nos dicen aquí no sé si lo meterán en las consolas tanto en Sony tanto como en Microsoft ¿Vale? yo creo que ya lo tenemos aquí en Sony que lo que podemos hacer es live streaming y compartir con nuestros amigos pero no sé si lo podremos editar bueno total aquí lo tendréis todo en la descripción en la noticia por si queréis leerla todavía está en inglés porque hace muy poquito tiempo que salió pero pronto la tendréis en español ¿Vale? yo lo que estoy diciendo es traduciéndolo con el traductor de Google porque como es tan grande pues tenemos que traducirlo con algo ¿Vale? aquí nos dicen a continuación es un vistazo a las especificaciones recomendadas mínimo y oficial ¿Vale? y estad atentos para más información sobre GTA V para PC en las próximas semanas es decir especificaciones mínimas Windows 8 64 bit o Windows 7 64 bit lo que nos pedirán será Windows Vista 64 bit también el Windows 7 Windows 8 o Windows Vista ¿Vale? con una tarjeta NVIDIA recomendada si se ejecuta el sistema operativo Vista un procesador Intel Core 2 Duo ¿Vale? Quad 2 Quad CPU 1600 2.40 GHz 4 CPU vamos a ver aquí lo que nos están diciendo es que tenemos que tener un ordenador mínimo ¿Vale? y que nos están poniendo una memoria de 4 GB nos están poniendo una tarjeta de vídeo de NVIDIA una 9800 GT de 1 GB nos están poniendo también una tarjeta de sonido que es lo que suele tener todos los ordenadores ponernos a decir es que tenemos que tener un procesador Intel Core 2 Duo con esto no tiene nada que ver ¿Vale? ¿Sabes? si ustedes tenéis un ordenador buencito pues os va a ir bien y ahora nos ponen unas especificaciones recomendadas que sería ya para que el ordenador vaya a full a full HD y lo que tenemos que tener es un Intel Core un i5 un procesador i5 un 3470 un a 3200 GHz también podríamos tener una memoria RAM de 8 GB una tarjeta de vídeo NVIDIA una GTX 660 de 2 GB que tampoco vale mucho una tarjeta NVIDIA GTX 660 y bueno la verdad que si tenéis consola no creo que os interese mucho la información de PC pero bueno dejaré las especificaciones en la descripción ¿Vale? por si alguien la quiere ver por si tu ordenador va bien espero que haya una página para poder mirar si tu ordenador puede con este juego antes de comprártelo y así no poder comprarlo y después que no nos funcione correctamente ¿Vale? espero que os haya gustado la información ya sabéis próxima salida 24 de marzo del 2015 podremos jugarlo en triple pantalla a 1080p 60 frames por segundo con hasta 4K de resolución y así como una NVIDIA 3D visión con capacidad para configuración de monitor triple una brutalidad chavales espero que os guste like favorito compartirlo con vuestros amigos ya sabéis si dais manita arriba compartid el vídeo con vuestros amigos y ayudáis a subir más vídeos todos los días chavales ¡Adiós!